¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay munición! Pero me está... Are you kidding me? ¡Suscríbete al canal! ¡Pam, pam, 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 pam! Está muy guapo este juego, ¿eh? Está bastante chulo. Me gusta mucho. Porque el concepto de roguelike, así con western... ...y de bullet hell... Cuando combinas todo eso, tío, la verdad que está bastante guay. A ver, me la escopetita. Para el boss. El boss estaba después de la 1-3, ¿no? Hay que buscar la mejora, papis. Así que la última vez morí, tío, porque no sabía levantar al... ...intentaba levantar al acompañante y me moría todo el rato. Igual debería dejar de recargar cada vez que disparo una bala. No sé, Gerir, como idea. ¿Qué te parece? Crack. Me veo más suelto, ¿no? Más fresco. ¿Qué pensáis? Una cajita. No he jugado nada, ¿eh? Jugué el primer vídeo que os traje el otro día y ya está. No es que he jugado más o algo. Aquí está bobo. Madre mía, voy full o peto. Caballitos. Por aquí debe estar el de la... ...el de la mejora. O sea, el secuestrado. ¿Sabéis, no? ¿Me entendéis? Ah, coño, que el del látigo es verdad. El del látigo tiene dos... ...dos golpes. Vale, ahí estaba la puerta para el siguiente nivel. Bueno, puerta. El camino al siguiente nivel. Pero sigo sin encontrar... Me gustaría poder... Eso puede... ¿No? Eso puede soltar los caballos y montarlos y nada. Y toda la mejora, tío. Ahí está. Vale, ¿qué tal, papu? Eh, ¿qué me das? Déjame luchar a tu lado. Llevar más munición. Vida máxima y munición para tus armas. Ah, reabastecimiento. Consiguió dos puntos vacíos de salud extra. Eh... Dos puntos vacíos de salud extra. Vale, más vida, ¿no? Ok. Creí que me daba dos vidas... Eh... Dos curaciones, pero no. Me aumenta la vida a dos. Pues guay, tío. Perfecto. Prefiero eso, eh. Prefiero más vida. A que me cure. Si no me hubiese llevado... Pues... A él, de acompañante. Nivel 1-2. En este episodio vamos a matar al boss, eh. De aquí no se va nadie hasta que matemos al boss. Avisados que dais. Eso explota. Hay que romper el edificio o algo. Eso es un arma. ¡Un arco! A ver... Mmm... Mira, el de la mejora. ¡Uy, va! Que le he dado al... Le he dado al de la mejora, tú. Casi lo mato. Me ha dado una llave. Llave roja. ¿Qué es esa llave, tío? ¡Ayuda, por favor! Que sí, pesado. Dos de vida extra. Recargar más rápido. ¿Qué es la llave roja? Esta clase de juegos... ¿Vale? De este estilo Bullet Hell. Yo diría que se juega mejor con teclado y ratón... Que con mando, ¿vale? Pero bueno, esa es mi opinión. Y la opinión, ya sabéis, es como los culos. Tengo una llave, tío. ¿En la iglesia? No. Vale, por aquí nos vamos. Quiero buscar a ver si hay una especie de cofre para la llave. La enemiga se ha tirado con la E, creo. Vale, será esto. Ah, no, eso es un mercader, ¿no? Joder. Dejadme en paz, loco. ¿Sois bobos o qué? Vale, ¿qué es esto? ¿Tres dinamitas? 39X. 39X, ¿qué? F, comprar. Arma pequeña, balas grandes. Comprar 11 cartuchos. Ah, vale, me lo cambio por 11 cartuchos. Más vida. A cambio de una dinamita y un... ¿Eso qué es? Ah, una bala normal, ¿no? Arma pequeña, balas grandes. Tres dinamitas. No quiero nada. Lo que quiero encontrar es para qué es la llave roja. La verdad que me interesaría en saber. Una guadaña, what? La tiro y la recojo. Mostrar respeto. Me da una bala. Había una tumba, tú. Mostrar respeto. Vale, la guadaña. La guadaña es un poquito menos. O sea que las balas también sirven como moneda de cambio. Ok. Me he dejado ahí unos... No sé. Balas pesadas, más dinamita. Joder, cuánta dinamita, tío. Está guapa la guadaña, en verdad, ¿eh? Pues no sé para qué es la llave roja, babies. Ya lo averiguaremos, supongo. En algún momento de la partida... Ahí estaba el... ¿Puedo matar al mercader? ¡Hostias! Sí que puedo, sí. ¿Quieres un raid boss o qué? No sé si he hecho bien matando al puto mercader, ¿eh? ¿Y mi guadaña, por cierto? ¿Has perdido la guadaña? No te creo. Va, da igual, me voy. Quería probar si era posible matarle. Y sí, era posible. Generando. Eh, si me puedes volver atrás. Ok, sí. Tontín. Vale, pues busquemos la mejora. Y nos marchemos. Porque creo que en el siguiente nivel ya está el boss, ¿eh? Cuidado con los del látigo. Recordad que tiene dos golpes, ¿eh? Perro bobo. Aquí hay un cofre, ¿eh? Ah, mira, era con esto. Logro desbloqueado. Escapista. ¿Para dinamita? Para eso era la llave, ok. Mira, otro mercader. Dios, cuánta dinamita me dan, que es una barbaridad. ¿Tú qué me das? ¿Comprar qué? Dinamita a cambio de... A cambio de vida. ¿Qué he tirado? Hostias, con la señora, ¿no? ¡Joder! ¡Es un palo! Ya está. Me vendrá dinamita y un arma. Un mosquete. Nah. Coño, qué fuerte. A cambio de un mosquete. No me interesa, lo más mínimo, yo creo, ¿eh? ¿Habrá cuevas? ¿Te imaginas que hay cuevas? Vale, ¿eso qué es? Eh, cañón pequeño. Vamos a probarlo. ¡Tira dinamitas esto! Creo que tira dinamitas, ¿eh? Toma el conejito. Porque la bala... La bala parece dinamita. ¡Madre! Voy a guardarlo para el boss. Voy a guardar el cañón ese para el boss, ¿eh? Bastante OP. ¡Hostia, la señora! Cuidado, ¿eh? Me caen cinco balas. Ok. Balas, gracias. Esto es una tumba, ¿no? No. Dos flechas. Eh, no. Necesito balas, tío. Estoy muy mal de balas. Ahí. Balitas, gracias. Igual debería ir un poquito más en sigilo, ¿no? Para ahorrar munición. Bobo. Vale, ahí está. Pues les tiro dinamitas, tío. Que me sobran. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Calientes. Vale. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Que sí, que sí, que ven. Ah, vale. Esto hay que romperlo, ¿no? Ok. ¿Qué me das? Las balas y tu dinamita desatan incendios. Curar acompañantes es más barato y revivirlos gratis y más rápido. Vale, esto. Lo del incendio, a ver qué tal. ¿Y esto? Mostrar respeto. Voy sin balas para el boss, ¿eh? Tengo cinco, nada más. De escopeta tengo... Tengo el máximo. Vale. Tengo una más. Otra. Vale. Mucho mejor. Vale. Pum, 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 pum. Vale. Esto... Creo que viene boss ahora. Me suena, ¿eh? Sí, me suena que este es el boss. Suena uno, jefe. ¿Estos me atacarán? Mierda. ¡Te he visto! Toma. Tiene bastante vida, ¿eh? El cabrón. Hostia, necesito. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿Cómo? Es que no para de invocar bichos. Es un esclavista, ¿eh? O sea, bichos, gente. No entiendo, no entiendo. Porque si me quedo sin balas, ¿qué hago, tío? No puedo librarme de ellos tampoco. A ver, bobo. ¿Por qué no me deja cruzar? Es que voy sin balas. Vale, dinamita. ¡Ay, mi madre, tío! Esto no me parece bien, ¿eh? Esto no me parece... Muy adecuado. Vale. Coge, 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 coge rápido. No, no me parece justo esto. Que no para de invocar bichos. Porque ya no puedo pegarle. A ver, recargas. Ok. ¿Cómo le pego a él? A ver. ¿Cómo coño hago esto, gente? ¡Ay, qué absurdo! Esto me parece muy absurdo. No me quedan balas. Y estoy a un toque, ¿eh? Nah, estoy a un toque, tío. Y vienen más. Ahí va. No tiene sentido. Lo siento, pero no tiene ningún tipo de sentido esto. O sea, no puedes pegarle al boss porque está todo el rato invocando bichos y te caes en munición rapidísimo. Y dije, bueno, con el lanzacohetes este le mataré fácil, pero no. Si lo voy a reiniciar, ¿qué empiezo aquí o empiezo desde el principio, no? Empiezo desde el principio, supongo. No entiendo. Honestamente, no entiendo. Es un poco de injusticia. A ver. Igual me hace falta más de una escopeta, pero yo dije, guau, tengo un lanza de esto. O sea, no puedo perder. Mosquete. Madre, esto está rotísimo, ¿no? Coño, no te vi. Balas pesadas. Balas pesadas las del mosquete. Va normal. Ven aquí, bobo. Jope. Pero, ¿te quieres morir? Voy un poco a lo loco, eso es verdad. Voy un poquito a lo loco también. Y tiene la vida aumentada y todo, ¿eh? Igual en ese boss me hace falta un acompañante. Igual un acompañante sea clave en ese boss, para que distraiga, ¿sabes? Todos tus explosivos son más potentes. Recargar más rápido está muy bien. Vale. Mis explosivos más potentes. Eso con el cañón de antes habríamos triunfado. Habríamos triunfado, chaval. Igual la clave del boss es dejar dos o tres acompañantes de esos suyos, para que no... Porque si se los matas todo invoca más, ¿sabes? Le dejas dos o tres si puedes. No sé, intuyo, ¿vale? Quiero probar el mosquete. Aunque el mosquete me va a ir muy bien para el boss, ¿no? Madre. Ey, ¿y esto? ¿Cómo tiraba yo las dinamitas? Ah, mierda. ¿Ahí no se puede entrar? Parece que se pudiera entrar, ¿no? ¿Cómo tiré la dinamita? Aquí. No. Vale, descartamos. Eh, pensé que se podría entrar ahí. A ver, ¿dónde está la mejora? ¿Cuánta gente? ¿Hola? Bueno, me lo he marcado, ¿eh? Me lo he marcado que puedes flipar. Mira, me lo he marcado de marcar que puedo flipar. Todos los enemigos del juego están ahí, ¿eh? Porque llevas un escudo, crack. Esos trampas. Vale, disparas. Disparas. Una llave, ¿eh? Todos los enemigos del juego estaban aquí. Vale, ¿dónde está el bobo de la... De la mejora? ¿Dónde está? Hostia, le he dado al caballito. Pobrecillo. Coño, me lo he dado con todo el pico. Vale, ¿qué me das? Eh... Más munición. Curar acompañantes más barato. Inmune a efectos de estado negativo. Váyamelo de más munición, ¿vale? Para poder acumular más. Esto es... Hola, todo el mundo. Cinco más de salud. Boomerang. Dinamita. No puedo llevarme esto, ¿eh? ¿Qué me pide? Me pide un montón de cosas, ¿eh? Demasiado, más bien. Cañón pequeño. Ah, me voy. Si no encuentro el cofre, me da igual. Para que el cofre me dé tres dinamitas. Ya ves tú. Hasta luego. Dinamita. Para tres dinamitas que te da el cofre. Ya ves tú. ¿Qué es esto? Munición máximo dos. Pues me la voy a llevar. ¡Oh! Me ha quitado un cofre. Eh, perdón. Una vida. Buah, pues acaba de complicar esto mucho. Esto se acaba de complicar un poco, ¿eh? Mis panas. Os lo digo desde ya. Como la próxima mejora no me dé un aumento de vida. Lo vamos a pasar mal. Porque soy retrasado. Y no me di cuenta de que me iban a quitar un corazón, chicos. Y a eso. Así que... F mis panitas. Me gusta matar conejos. Joder, con el hacha, ¿no? Me falta vida. Ah, que estoy... Está recargando. Pero, hijo, recarga. Madre, lo que tardas. Es un poco mierder, ¿no? La... No es gran cosa, parece el rifle. Vida, por favor. Mierda. Vale, tengo un montón de munición. El problema del rifle es que no le voy a dar al boss. Con tantos bichos delante. Si el arma... Hostias, vaya leche. Si el arma atravesase enemigos. Pero lo dudo bastante. Esta es la sencilla. Si el arma atravesase enemigos. Pero creo que no lo hace, ¿eh? No te olvides de recargar. Que sí, coño. Si ha recargado. Te dope. Pesado. Toma. Fea. Por favor, ¿me queréis dar vida? Es literalmente lo único que necesito. Vida. Realmente lo único que necesito es vida, ¿eh? Tal cual. No, encima me... Ah, que me estoy muriendo. Ah, vale, vale. Me estoy muriendo. Perfecto. Me ha quitado cuatro corazones. Ay, no te puedo creer, tío. Me ha quitado... Ay, Dios. Es muy complicado este juego, ¿eh? Demasiado complicado. Demasiado complicado, tío. Espero que os haya gustado. Si sabéis consejillos o algo, dejádmelos. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la otra. Chao. Chao. Chao.